¡Buenas noches mis preciosuras! ¿Cómo estáis? Bueno, pues es sábado, ¿vale? Hoy tengo fiesta hasta el... ya os dije, ya os comenté Si no os comenté en este canal, os lo digo ahora Tengo fiesta hasta el sábado, hasta el jueves que viene O sea, el viernes ya vuelvo a trabajar Y hoy ha sido el día que yo he podido ir al Ikea A comprar las cosas para mi comedor Sabéis que quiero cambiar el mueble, las que me seguís por el otro canal De Ventana Indiscreta, pues sabréis que me he puesto el suelo Y ahora quiero cambiar el comedor entero, lo quiero cambiar Y entonces, pues he ido a mirar las cosas, ¿vale? En el Ikea que vamos En el Ikea que vamos, esta que es en Sabadell Está el Primaprix, luego han puesto un petco Que me he quedado flipada Digo, ¡uh! He ido ya hace mucho tiempo que no iba Y digo, ¡uy! Pues han puesto un petco aquí Y está, nuevos, nuevos Había una de cosas enormes Lo que pasa es que mucha gente me ha comentado Ana, en el petco hay cosas de... De lavavajillas, de pastillas para lavavajillas Productos de limpieza En los que yo voy no hay Yo no sé, pero en estos que yo voy no hay Hay cosas de... Hay ropa Hay calzado Hay cosas de decoración Hay cosas para el pelo y todo eso Hay cosas de limpieza, no Cosas para, por ejemplo, valletas Bolsas de basura, fiambreras Juguetes también hay Pero cosas de limpieza yo no he visto O no he ido a la sección donde está O yo he... Yo me parece que he ido a tres petcos Y en ninguno he visto Y algunas de vosotros me habéis dicho Que hay pastillas a 1,20 me parecen petco Pero yo aquí o no las he visto O no he ido con la sección Pero vamos, yo cuando voy a petco Doy la vuelta entera Entonces yo creo que es que no hay No es que no... Que no las haya visto yo Porque vamos, yo ya os digo Hoy, por ejemplo, la sección de ropa no he estado Porque he ido muy, muy enfilada lo que iba Porque mi marido y mi hijo estaban fuera esperándome He ido con mi hija Entonces he ido muy enfilada lo que iba Y... He ido a lo que iba Pero... La verdad que yo en ninguno de los que he ido He visto He ido a uno de Diagonal Mar En Diagonal Mar Luego fui uno en Glorias Fui a otro en... El centro diagonal... Las... ¿Cómo se llama? Están es plugas, me parece Ah, no me acuerdo cómo es el centro comercial ese Pero vamos, que está en 3 o 4 Y yo en ninguno he visto O sea que no lo sé De todas maneras he ido No he comprado nada La verdad había cositas muy monas Pero no he comprado esta vez nada He ido a... Primaprix Que es a lo que yo iba Yo iba a Primaprix Y entonces pues... He entrado en petco Porque lo he visto Pero no he comprado nada ¿Vale? No sé si es esto Ah, es esto La etiqueta Vale Bueno, yo llevo tiempo viendo En el TikTok Cuando tengo ratos Que lo puedo ver Gente que usa un... Como una crema Que es para el culo de las sartenes Para manchas de cosas O sea, para... Para muchas cosas de la cocina ¿Vale? Y lo he visto ya muchas ocasiones Y lo venden en Primaprix Decían que lo vendían Y como estábamos ahí cerca Hemos acabado de comer Que hemos ido al... Tallatela Tallatela se llama Y no sé cómo se llama El restaurante ese Tallatela me parece Y digo pues déjame entrar un momento Que quiero mirar una cosa Y he ido Preciosuras He ido y he estado mirando lo que había Muy a la ligera también No me he parado casi Porque ya os digo que iba con prisa Bueno He comprado este gel V.C. De flor de cerezo Que a mí me gusta mucho Cuando hago el baño Siempre Ah, tengo uno de pino Y cuando hago el baño Me gusta mucho Echar ese cosita Por el inodoro Y huele súper bien ¿Vale? He comprado este de cerezo Y huele muy muy bien Pone limpia Perfuma Y poder de antical La marca es Samix Samix Y huele muy 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 bien Y me ha salido un euro Pero huele súper bien Mirad Os enseño la marca La marca es esta Samix ¿Vale? Y nada Un litro Y nada De este ya lo había probado yo Del Mercadona Y la verdad es que va muy bien Ya os digo De hecho ahora tengo uno verde Que lo compré Yo no sé dónde lo compré Si en el Alcampo En algún sitio lo compré yo A ver Samix Un euro Este me ha costado Un euro Luego He comprado Este Porque estoy viendo Que hay muchísimas cosas De esta marca ¿Vale? Se llama Pink Stuff En este caso Es para el toilet Lo mismo Para Lo que es Es de esta marca ¿Vale? Y hay muchísimas cosas De esta marca Muchísimas ¿Vale? Hay unos polvos también Que son Para el inodoro Que lo hecha Se hace una espuma Rosita Y Y la verdad que va súper bien Está esto En crema También Es que hay muchas cosas De esta gama Y me han llamado Mucha atención Son un poco elevado De precio ¿Eh? Son un poco elevado De precio Pero ya os diré Cómo va ¿Vale? Pone que son veganos Tiene 750 mililitros O sea que ni siquiera Llega un litro Y me ha costado carito ¿Eh? Esto me ha costado carito Y no huele a Yo pensé que era El olor a cerezo Pero no 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 huele a cerezo Huele Bueno A producto de Pues de baño ¿Vale? Y es así Es esta marca Y esta tarde justo Estaba viendo TikTok Y he visto otra cosa Que digo Uy Digo también lo tiene O sea es que es una marca Que tiene muchísimas cosas Entonces Pero ya os digo Que es una marca Un poquito elevada de precio ¿Eh? Porque esto me ha costado El gel 2,95 O sea me ha costado Incluso Es más pequeño Porque es 750 mililitros El otro tiene un litro Este me ha costado un euro Y este me ha costado Un euro largo Más largo ¿Vale? Pero bueno Si la marca es buena Porque yo lo que voy viendo En TikTok Es que es bastante buena La marca Yo bueno pues Pues nada Y lo he comprado Por la famosa crema esta Que se usa para muchísimas cosas ¿Eh? Que es para el culo de la sartén Yo la he visto para muchísimas cosas Pero es súper grande Este cacharro Tiene 850 mililitros Es súper grande ¿Veis? Vale Y por aquí explica Yo ahora es que no Tengo la Llevo las lentillas Pero una letra tan pequeña No la veo Pero bueno Explica para que Pues se pueda hacer servir ¿Vale? Pero la verdad Que esto tiene pinta De cundir Bastante Y ya os digo Que hay muchísimas cosas Muchísimas Muchísimas cosas De esta marca Si la habéis probado Comentarme Y si no Pues que sepáis Que se está haciendo Muy viral Yo por lo menos Por lo menos En la En TikTok Lo veo Cada momento Lo veo Y ahora he visto Una cosa Lo que pasa Que no me acuerdo Lo que he visto Yo y mi memoria Pero he visto algo Que digo Anda mira También tienen de esto ¿Qué era? Jabón para los platos Me parece que era Jabón para los platos Me parece O que era Lo que he visto yo Pero vamos Que esta pasta Te puede durar la vida Mirad No huele muy Es rosita Y es bastante densa Esta pasta Y esto ya os digo Yo lo he visto Para el culo De las sartenes Bueno Para cosas de la cocina ¿Vale? Pero bueno Yo ya lo miraré Porque es que esta letra Yo no la veo No la veo Entonces cuando me ponga yo O me ponga en un sitio clarito O mismo con el móvil Si tengo el móvil Le hago una foto Lo amplio Y lo voy leyendo Para que sirve Y ya os contaré Que tal va Pero para las culos De las sartenes Si que lo he visto Que era O sea que puede servir Para muchas más cosas Esto Esto me ha salido caro Ya os digo Que estos productos No son baratos Esto me ha salido 4,95 Pone no sé qué Pink Stuff Pasta O sea me ha salido Un poco elevado De precio Pero bueno Si es bueno Y cunde Porque ya os digo Que yo creo Que esto Por un poquito Que pongas Yo creo que Me gustaría ver Para qué sirve Voy a cortar un poquito Y voy a hacer una foto Y voy a mirar ¿Vale? Esperaros Esperaros un momento Que tengo la cámara lejos Pues preciosura No lo pone en español No lo pone en ninguna maneras También aquí pone Aquí si lo pone Pero no pone Pone que es una pasta multiusos O sea que sirve Para varias cosas Yo me meteré en internet Y lo buscaré ¿Vale? Pero sí que sé Que es para los culos De las sartenes Y había varias cosas más ¿Vale? Es esta de aquí 4,95 Y bueno Ya me hablaréis De esta marca Si la conocéis Me comentáis Si tenéis productos Si la habéis comprado Si la habéis probado Si os ha gustado Si no Si hay más productos De este tipo Y para que lo usáis Todas vosotras ¿Vale? Yo la verdad Que me he quedado Porque más que todo Iba por eso Porque si no hubiera bajado Hasta Barcelona Miradlo Pero ya como no he mirado aquí No creo que baje O sea que Nada Si la habéis usado vosotras Pues me comentáis ¿Vale? Y nada más Preciosuras Espero que el vídeo Os haya gustado Digo Aunque sean pequeñas Han sido tres cosas Que he comprado Pero me hacía gracia Haceros el vídeo Más que todo Para hacer estos productos Porque me parece Que son muy interesantes ¿Vale? Pues nada Y tengo que comprar Los polvos Los polvos Estos que son para el inodoro Los tengo que comprar También Los compro Los he hecho Y a ver como funcionan Dice que arrastra Muy bien la suciedad Y que Lo quita Elimina La Bueno pues Lo que hay en el váter ¿No? Las Ya lo diré No yo madre mía Yo matoro yo sola Las impurezas Bueno todas estas cosas Caimadas en el váter ¿Vale? Pues que agarra Que la arrastra todo muy bien ¿Vale? Y bueno Pues nada Lo probaremos a ver Y a ver que tal va Y si la habéis probado Pues ya sabéis Decidme un poquito de cosas A ver como os ha ido Si sabéis Si lo conocíais Y si hay más productos De este tipo Y todas esas cositas Pues nada Preciosuras Os mando un besito fuerte Muy fuerte Para todas y para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao